Mañana se estaría vacunando contra la COVID-19 el presidente Francisco Sagasti, afirmó en RPP la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo. Aún no hay datos suficientes que muestren que la vacuna de Sinopharm sea efectiva contra las variantes del nuevo coronavirus, indicó el inmunólogo Rodolfo Bicetti. Varios ciudadanos de Lima señalan que sí se vacunarían contra la COVID-19, según una encuesta realizada en las calles por reporteros de RPP. Las vacunas contra la COVID-19 de Sinopharm llegarán mañana martes a Cajamarca, sostuvo el gobernador regional Mesías Guevara. El cantautor diosdado Gaitán Castro quedó fuera de carrera electoral, luego que el jurado electoral especial de Lima Centro II resolviera excluir su candidatura al Congreso. Un sismo de magnitud 5.2 se sintió esta noche en Amazonas con epicentro, se registró en la localidad de Jumbilla, provincia de Bongará, informó el IGP. La municipalidad de Lima inició los trabajos de mantenimiento integral de la Costa Verde, que tendrán una duración de 10 días. El gobierno de los Estados Unidos aseguró que la presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está conduciendo a su país hacia la dictadura. Atlético de Madrid igualó 2 a 2 con el Celta de Vigo, del peruano Renato Tapia, en el Estadio Wanda Metropolitano, por la fecha 22 de la Liga Española. El Perú reportó 187 fallecidos por la COVID-19, uno menos que el día anterior. En total han muerto 42.308 personas por la enfermedad, según el Ministerio de Salud. No bajemos la guardia. RPP, la voz del Perú. Los titulares de RPP.